¡Ah! Parece que no hay nadie. Acércate y toca el claxon. Quizá no sea tan difícil después de todo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ahora te abro! ¡Esperad, idiotas! ¡Ese vehículo no es de los nuestros! ¡Han venido a por el rehén! ¡Atacad! Así no vas a entrar en la presa ni de Blas. Los ojos rojos no te dejarán pasar si no conduces una tartana como las suyas. Ve a hablar con mi hermana en The Dust. Ella te montará en un buga de los guapos. ¡Mec, mec! Ellie vive en territorio de bandidos. Ten mucho cuidado, colega. En serio. Ya has llegado a The Dust, ¿eh? Llevas horas fuera de la Echo. Empezaba a pensar que la habías palmado. Pero ya veo que no. Así que... Bien por ti. Debería haberte volado el culo cuando tuve ocasión. Perdona, ¿cómo dices? ¡Habrá más alto! ¡No! ¡Eso ha estado genial! ¡Ah, hola! No te había visto. ¡Ah! Sí, ha alcanzado match 4. Me llamo Ellie. Mi hermano Scooter me dijo que venías. No suelo recibir muchas visitas por aquí. Y menos tan atractivas. ¿Con qué quieres rescatar a tu colega Roland de la presa, eh? Seguro que se la pegas a esos ojos rojos y te presentas con uno de sus camiones tuneados. Por aquí tengo uno. Lo he triturado con el conductor dentro. Culpa mía. En fin, tenemos un carro nuevecito en el taller y casi todas las piezas que necesitamos. Ahora solo hay que tunearlo con adornos de bandido. Pinchos, sangre, calaveras y esas cosas. Seguro que puedes quitárselas a los que patrullan esta zona. Tendrás que volar unos cuantos coches de bandidos y coger la mierda de los restos. Y si te insultan, tú no les hagas ni caso. Cuando se mosquean, matarlos es mucho más divertido. Ah, la pana y tú habéis hecho buenos días, ¿eh? ¡Hola! Claro que si te ríes de sus pintas, te cojo, te ato a una máquina... ¡Ya tienes otra pieza! Por cierto, mi estación de bus ya vuelve a funcionar. Cuando necesites un vehículo, no dudes en venir a mi garaje. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No os acerquéis un pelo a nuestra caravana, gente! Llevamos material muy valioso para Papá Hodunk y no nos van a volver a robar. ¡Gracias! 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 ¡Pues no, sí, se acabó! ¡Romeo! ¡Oh, my God! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡Sigue así! Chamusca a unos pocos bandidos más y te prepararé un buga que engaña a esos ojos rojos. ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes las piezas? ¡Genial! Tráemelas al taller y te las instalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Su carruaje está listo! Vamos a hacerle algunas modificaciones y podrás ponerte en marcha. ¡Mira qué preciosidad! Ahora solo tienes que introducir los datos en la estación. ¡Eh! ¡Te ofrezco trabajo! ¡Qué maravilla! Ahora puedes que... ¿Has visto esos adornos míos que han puesto los Jodunk en sus coches? Creo que se están metiendo conmigo. Aunque el diseño mola mucho. ¿Por qué no te cargas unos cuantos si me traes los adornos? ¡No podéis detenerme! ¡No podéis detenerme! ¡No podéis detenerme! ¡Estupendo! Ahora pilla ese adorno. Mi madre, Moxie, siempre me decía que si perdía peso, los hombres le harían más caso. Eso demuestra que no tienen ni idea. Hay unos chingos que se juban por cazar la edición. ¡No he tenido que hacer nada! Transportamos armamento valioso. ¡Alejaos a no ser que queráis volar por los aires! Todo esto me recuerda porque vine aquí en primer lugar. Viví un tiempo en Sanctuary, pero Moxie no dejaba de atosigarme con que trabajara para ella, me pusiera maquillaje, perdiera peso... ¡Acabé harta! Y me vine aquí para buscarme la vida. Pues por eso... Y porque me preocupaba que Scooter estuviese pillado por mí. ¿Qué? ¡Por favor! Solo un poquito. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bienvenidas a la nueva y mejorada estación de Scooter! ¡Ahora con un 47% más del 26%! ¡Alájate de la caravana! ¡No! 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 ¿Qué te parece ese diseño? Como un águila que se eleva por el cielo de medianoche. Solo que pesa 150 kilos y tiene un tetamen que te cagas. ¡No! 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 ¡Ya tienes bastantes adornos! ¡Vuelve aquí y ayúdame a colocarlos! ¡No puedo respirar! No lo que sos a darnos por todo el taller Cuando estén todos puestos, este sitio va a quedar de miedo La gente lo va a ver cuando venga y dirán Ahí está mi favorito Mola Esa tiene buena pinta Explosiones, robo y decoración de interiores Menudo día Mola 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 ¡Suscríbete! 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 Parece uno de los nuestros ¡Dejadlo entrar, que voy a ver si hablo con Hyperion! ¡Nos la han jugado al ataque! ¡A callar! ¡Hermosa desgracia! ¡Hay un intruso! ¡A por él, Malbuche! ¡A por él, Malbuche! ¡Cuidado! ¡Tiene un cabranazo! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Seguís disparando! ¡Sin piedad! ¡Dame todo lo que tienes! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡No podéis detenerme! ¡Acabad con ellos! ¡Gracias! ¡Última oferta! ¡Llamadme para negociar! ¡Gracias! ¡Abre las vidas! ¡Sabe el guante! ¡Aquí no te tengo los ojos! ¡Siran a por él! ¡Más vale que te desprisa! ¡Ayú! ¡Más vale que te desprisa! ¡Vamos! ¡Más vale un maestro! ¡Kouka! ¡Más vale que te desprisa! ¡Más vale que te desprisa! ¡Todo es sangre! ¡Has despertado al perro equivocado! ¿Vas a morir? ¡Yo lo arreglo! ¡Nos vemos! ¡Las opciones me zumban el lóbulo de dentro! ¡En el receptáculo los órganos que quieres donar! ¡Vamos! 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 ¡Esos ojos rojos son mis vidas! ¿No crees que el pachor es tu corazón? ¡Si os has caído! ¡Eso es lo que quiero! ¡Alimenta, mira! ¡Si es un minuto, no te dirás como tú! ¡Hermosa desgracia! ¡Hermosa desgracia! ¡Diablos por mi encantado! ¡Curioso! ¡Estoy curioso! ¡Hermosa desgracia! ¡Diablos por mi encantado! ¡Hermosa desgracia! ¡Diablos nos vas! ¡Las opciones! ¡Las opciones! ¡Pica el cartílago! ¡Abre las venas! ¡Mis pectorales tienen pectorales! ¡Ven a mí, esponja de furia! 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 ¡Suscríbete! 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 Si un idiota te dice alguna vez que tu vida no tendría sentido si la muerte, Iberion te recomienda matarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Haz toque! ¡Me encararé a lo que le pudo! ¡Me encararé a todos! ¡No tengo tiempo, joder! ¡No lo sé! ¡No hay nanófilo! ¡Me encararé a todos! ¡Me encararé a todos! ¡Todo! ¡Estamos esperando esto! ¡Reza lo que sepas! ¡Lo vas a pagar! ¡Socorro, que me matan! ¡Has despertado al perro equivocado! ¡No dejéis que liberen a Roland! ¡Si lo perdemos, nos quedamos sin recompensa! ¡No dejéis que liberen a Roland! ¡Que siga manando sangre! ¡Oh! ¡Busca cámaras! ¡Por fin te conozco en persona! ¡Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos! Será solo un momento. Bueno, ya está. ...Ahora a ver si podemos salir de aquí... ¡Vamos! ¡Tienes que detener esta cosa! Suéltame, Volta en Tasea. ¡Así paga Jack el Guapo los rescates! ¡Cuánto tiempo! ¡Vol aquí! ¡Volta en Tasea! ¡Suéltame, Volta en Tasea! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Hijo de perra! ¡Se lo están llevando a la cima de la presa! ¡Date prisa! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Más fuerte! 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 ¿Qué pasaría esto? ¡Más alto, chicos! ¡Marcus no puede oírnos! ¡Más alto, chicos! 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 ¡Detente! ¡O twentibros! ¡Aristado! ¡Qué ases maravilloso! ¡He vuelto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre en el suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido a la clínica portátil, Dr. Seth. ¿Qué te duele? ¿Crees que debe ser...? ¿Quién quiere el primer trozo? ¡Que no paren nunca las muertes! ¡No me toques las narices! ¡Mi carne es eterna! ¡No me toques las muertes! ¡Es lo mejor que bullas! ¡No! ¡Haz parado en la funda! ¡A espírita! ¡Me tendré que limpiar tu cara de las uñas! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Quiero oír cómo gritas! ¡Adoro tu sangre! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡Tú lo has querido! Ya no puedo contenerlo más. ¡Ya te dije que pasaría esto! ¡Suscríbete al canal! Comienza a comprobar que no tienes brazos de paz antes de continuar. ¡Sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imperion, espera que disfrutes de tu resurrección! ¡Queda uno, ¡vivo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no estoy lleno! ¡Que no paren nunca las muertes! ¡Más fuerte! ¡Que no paren nunca las muertes! 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 ¡Más fuerte! ¡Que no paren nunca las muertes! ¡Ven a mí, esponja de furia! ¡Treve dictador! ¡A las piernas! ¡Sangre en el agua! ¡A las piernas! ¡Bien! ¡A las piernas! ¡Estos sonajadores! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me duele el cerebro! ¡No dejes de disparar! ¡Vamos! ¡Puesos de carne! ¡Apacos! ¡Un cargador cabronazo! ¡Éxito completamente! ¡Ladies un carnal! ¡Ladies! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere decir hola. Esa es su forma de saludar. Vale, lo siento. La verdad es que estamos perdiendo esta guerra. Llevamos años intentando detener a Jack. Hemos matado a sus hombres, asaltado sus minas de heridio y no ha bastado. Pero tú has sobrevivido a Jack. Has plantado cara a los destripadores y a los ojos rojos. Nos ha salvado el pellejo a Lily y a mí. Gracias, por cierto. Si queremos sobrevivir necesitaremos tu ayuda. A ver, creíamos que Jack quería abrir la cámara y usar su poder para eliminarnos de Pandora. Pero gracias a la información que robé de un convoy de Hyperion he descubierto que estábamos equivocados. ¿Qué? No quiere abrir la cámara. Lo que quiere es controlarla. Creo que me estoy repitiendo, ¿pero qué? La cámara que busca Jack no es una prisión alienígena ni un alijo de armas. Es algo vivo. Un antiguo guerrero heridiano con poder suficiente para destruir toda la vida de Pandora. Quien lo despierte, lo controlará. Eso suena... mal. Si Jack despierta al guerrero, sí. Pero si lo controlamos primero nosotros... Podríamos usarlo para borrar a Hyperion del mapa. Bien, me gusta este plan. Hay un problema. Necesitamos la llave de la cámara para despertar al guerrero. Y Jack ya la tiene. Pero si has hablado con Tannis... No vomitaría nada más verte, ¿no? Es que a veces le pasa. No es personal. Quizá te haya dicho que la llave debe cargarse con heridio. No nos queda mucho tiempo. Cada gramo que Jack extrae del subsuelo es un paso más para controlar al guerrero y aniquilarnos. Tenemos que hacernos con la llave de la cámara. Ahora bien, si hay alguien que sepa dónde encontrar la llave, ese es mi espía de Tundra Express. Obtener información se le da tan bien como beber, así que estoy seguro de que ahora estará durmiendo la mona. Necesitarás un arma ignia para despertarlo. Ya te lo explicaré cuando estés allí. ¿Quieres destrozar cosas? Digamos que soy la musa de una secta. Y no hablo de gente que me acosa pidiendo autógrafos, ¿no? Necesito que te infiltres en los hijos del halcón de fuego y averigües si planean algo turbioso. Si puedes pararte un momento, me gustaría pedirte un poco. Pero no me preocupa que se les vaya la pinza si ven a su diosa en persona. Ve a hablar con el incinerador Clayton, el líder de la secta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?